La crisis económica los está golpeando, como a muchos sectores en Bolivia, y por eso es que dentro de las normativas y las leyes vigentes, hemos coincidido en que el hablar de una nueva tarifa o regular tarifa tiene que pasar por un análisis técnico, y el análisis técnico económico lo tiene que realizar una comisión especializada en el tema para que pueda garantizarnos la realidad de lo que es la prestación de servicios del transporte público urbano en la ciudad de Santa Cruz. Segundo, manifestarles de que hemos coincidido, de que este lunes el alcalde va a conformar la comisión técnica para que empiecen a trabajar las mesas de trabajo y que comiencen de una vez a verificar propuestas que ellos tienen como autotransporte de un estudio que han realizado. Segundo, vamos a hacer un análisis de todo el estudio y el trabajo que tiene el gobierno municipal. Y tercero, vamos también a invitar a instituciones, a colegios de profesionales y algunas otras instituciones sociales para que ellos participen activamente. Creo que es importante de que las instituciones, los sectores sociales puedan conocer la realidad y no se esté especulando por los medios de comunicación. ¿Qué significa esto? Que esta comisión va a ser eminentemente técnica para ver de sacar un resultado que posteriormente ya ustedes lo conocerán cuando nos den el informe final. ¿Cuál es el procedimiento? Una vez tengamos ese informe, ya el Ejecutivo hará los análisis, las evaluaciones y haremos la propuesta al Consejo Municipal si es que se tiene que tratar cualquier modificación a la ley o cualquier ajuste. Hemos llegado a un acuerdo entre toda la dirigencia de empezar las mesas técnicas con profesionales y nosotros también con nuestros técnicos y bueno, demostrar técnicamente el tema de la nivelación del pasaje que nosotros hemos solicitado, la propuesta que hemos entregado al municipio y técnicamente, bueno, se va a demostrar cuánto sería la tarifa del pasaje y bueno, el servicio también, nosotros si hay una tarifa justa también como transportista vamos a mejorar nuestro servicio, vamos a poner en todas las condiciones nuestros vehículos y bueno, hemos quedado con el alcalde, desde el día lunes va a hacernos llegar la invitación para la mesa de trabajo y ahí ya con la comisión técnica del municipio nos pondremos los plazos para que de una vez haya la respuesta técnicamente del tema de la nivelación del pasaje. Gracias.